¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Los MATE son sinónimo de poder en Chile. Por cierto, de poder económico, como uno de los mayores grupos del país, con control de empresas tan relevantes para nuestra economía como Entel, Colbun o el Banco Vice, pero también de un poder cultural, marcado por las escuelas MATE y por el mayor centro de pensamiento del país, el CEP. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Las raíces históricas de ese poder familiar, su capacidad para sobrevivir al colapso de los otros grandes grupos económicos durante la dictadura, el enorme simbolismo que tuvo la papelera como empresa privada, la influencia de Leodoro MATE en el debate público al mando del CEP y las consecuencias del escándalo que hoy azota a su empresa más importante, involucrada en la colusión del papel. El viaje comienza ahora. El cartel del confort sigue en el centro de la noticia. Y cómo no, si por más de 10 años las principales productoras del papel tisú se coludieron, engañando así prácticamente a todos los chilenos. Una situación que, como sabemos, involucra a SCA y CMPC, empresa parte del grupo MATE, desde donde ya sienten los efectos de este escándalo. Tanto así que el propio Leodoro MATE, presidente del grupo, pidió disculpas públicas el pasado fin de semana a través de un medio de comunicación, una actitud que fue comentada en el mundo político. Pedir perdón siempre es positivo. Los alcances de la cuestión de fondo están discutiéndose más allá de lo brutalmente reprochable. Que los dueños de la empresa después de tanto tiempo no supieran qué está pasando. Es muy difícil de creer. No le creo mucho a ese perdón, porque perdón, no sé, por la muerte del niño, pero no me parece. Confort Duo es el único que, además de ayudar a la Teletón, tiene un mini rollo de confort dentro de un rollo de confort. Pero la colusión del papel tisú también golpeó a la Teletón, porque desde la papelera decidieron retirar su publicidad asociada a la institución de rehabilitación. Así el aporte monetario este año será anónimo. Y desde la SOFOFA, desde la Comisión de Ética, por su parte, suspendieron a CMPC. Todo mientras el larista penal, ya en curso y con fiscal designado, no se descarta citar a declarar, incluso al propio Eliodoro Mate. Todas las personas que de una u otra forma están ligadas a ambas empresas, son susceptibles de ser citados a declarar a la fiscalía. El escándalo del cartel del confort repuso en la discusión los bajos castigos para aquellos que se coluden. Esto porque desde la administración de Ricardo Lagos, la colusión en Chile dejó de ser delito y solo es una infracción. Una situación que analizó el expresidente Sebastián Piñera. Si hay responsabilidades penales, ¿estarían también exentas en casos de delación? Porque si no están exentas en casos de delación, podría perderse mucho la efectividad. Pero yo pienso, cierto, que sí hay que definitivamente endurecer las penas. Porque hoy día las penas pueden hacer que el negocio del cartel sea rentable. Esa es una lista del caso, la discusión penal y legislativa de un hecho que tiene como principales afectados a los consumidores. Los mismos que hoy se sienten engañados con un producto imprescindible en la casa de todos los chilenos y que buscan justicia a través de sus propias manos, o más bien billeteras, al intentar comprar los pocos productos que no son parte de las empresas coludidas. No Nova, no Elite, no nada de esas marcas que están coludidas. Todos los clientes que vengan a comprar el otro Nova. Hacerle el boycott. Disculpas más, disculpas menos. ¿Será posible reparar el daño a aquellos que desde sus bolsillos pagaron de más y permitieron así, engaño de por medio, hacer aún más rentable el negocio del papel? Habrá que buscar mecanismos. Y hay mecanismos como poder compensarlos a todos cuando el interés es difuso. Aquí estamos ante un interés difuso. Yo puedo dimensionar el daño, pero no puedo saber cuántos son. La baja de precios es un mecanismo, es un mecanismo. Las empresas tienen la oportunidad de resolver este tema de manera rápida, efectiva para los consumidores. Las empresas pueden no hacerlo, pero en ese caso lo que vamos a hacer es que nos vamos a encontrar en tribunales. Son las consecuencias que deja por el momento el llamado cartel del confort. Otra de las secuelas apunta directamente al presidente de la papelera, Leodoro Mate, reconocido empresario que tiene además fuertes vínculos con la élite. Mismo Mate, presidente del Centro de Estudios Públicos, que pidió perdón por la mayor falta a la libre competencia conocida hasta ahora en nuestro país. Era la nota de Macarena Morales para comenzar este viaje al Centro de la Noticia. Macarena, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Claro, vamos a conocer en profundidad cuál es la familia y quiénes son los integrantes de esta familia Mate. ¿De dónde viene esta fortuna? Bueno, digamos que aunque la familia Mate es importante en Chile desde hace más de un siglo, la fortuna en particular es relativamente reciente. La acumula Eleodoro Mate Osa, quien nació en 1905, murió el año 2000. Él logra controlar el 25% de la papelera, convertirse en millonario y legarle un imperio económico a sus hijos, que son los que hoy lo controlan. Exacto, se casó con María Larraín Vial y por eso es padre de Patricia Mate Larraín, Eleodoro Mate Larraín y Bernardo Mate Larraín. ¿Cuáles son sus roles? Partamos con Patricia Mate. Ella se ha dedicado al lado social y educacional, siendo la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria, el CIP y de la Fundación Los Nogales. Eleodoro Mate Larraín, lo hemos escuchado bastante por estos días. Él es el presidente de la empresa de la CMPC y también presidente del Centro de Estudios Públicos. Bernardo, en tanto, es el presidente del brazo financiero, el Banco Vice, Vice Corp, y también tiene participación en el Volcán, CMPC Celulosa y Fundación Paz Ciudadana. Bueno, vamos a seguir revisando cuál es la historia de la familia de los Mate y también qué espacios ocupan precisamente. Patricia Mate Larraín, casada con Jorge Larraín Búnster. Vamos a ver de inmediato entonces ahí cuál es su sucesión. A la nueva generación, por este lado, por esta rama, están los siguientes hijos. Bernardo Larraín Mate, tal vez el más conocido de la generación joven, porque es el presidente de Colbún, forestal mininco y también en CMPC Tichu. Jorge Gabriel Larraín Mate ha tenido participación en el Ministerio de Cultura del gobierno de Sebastián Piñera. Y las dos hijas, María Magdalena y Patricia, que trabajan en la CIP y también en Fundación Los Nogales. En el caso de Patricia, Magdalena, casada con Andrés Echeverría, del directorio de Entel, CMPC Celulosa también. Bueno, y Patricia Larraín, casada con Juan Carlos Echeverría Teñique, presidente de CMPC Productos de Papel y vicepresidente de Pulgosa, directorio también de Vice, parte de las participaciones que tienen ellos. Vamos a la otra rama, a la rama de los hijos de Eleodoro Mate, el presidente de la papelera. Eleodoro Mate está casado con María del Pilar Capdevila y sus hijos son Jorge Mate, presidente de forestal mininco y parte del directorio de CMPC Celulosa y CMPC Tichu, que es la empresa involucrada en la colusión. Eleodoro Mate Capdevila, vicepresidente ejecutivo de Inversiones Porto Seguro, miembro de CMPC Papeles y CMPC Productos de Papel. Y Pilar Mate, que tiene emprendimientos por otro lado, por servicios de banquetería y redes sociales. Esos son los tres hijos de Eleodoro Mate. Vamos a ver entonces el otro brazo de la familia, Bernardo Mate Larraín y su descendencia, el escasado con Isabel Izquierdo. Bernardo Mate Izquierdo, del estudio Barros y Letelier, Minera Valparaíso, miembro también de la CMPC Productos de Papel y CMPC Tichu. Sofía Mate Izquierdo, trabaja precisamente en el área de la educación junto a su tía y también sus primas. Y Francisco Mate Izquierdo. Esos son por lo tanto las ramas familiares de la actual generación y de la generación también más joven, la que viene después. Veamos ahora por empresas. Ustedes ya se han dado cuenta que hay una enorme cantidad de empresas relacionadas. Las vamos a ver ahora en detalle. Las vamos a ordenar y vamos a comenzar de inmediato con la CMPC y ahí está entonces su valorización. Es la empresa que por estos días ha estado precisamente, Daniel, en el centro de la noticia. Tiene una serie de filiales, Forestal Mininco, CMPC Celulosa, Papeles, Tichu, que es la involucrada en el caso de la colusión, entre otras. De la valorización bursaria en total, que son 6 mil millones de dólares, el 55% y el control, por lo tanto, de la empresa, son accionistas mayoritarios, pertenece a los Mate. Es la base de su imperio económico. Exactamente. Bueno, el presidente Leodoro Mate Larraín, como ya lo habíamos señalado. Vamos con Colbún, la empresa de generación eléctrica fundada en 1986 y en la cual, a través de Minera Valparaíso, hay un control de Colbún de la sociedad. En total, hay un 49% de la empresa. Es controlada por el grupo Mate a través de las redes que ustedes ya ven puestas en pantalla. Exactamente. Seguimos ahí revisando entonces la vinculación que tienen y vamos a hablar Minera Valparaíso y la participación que tienen con Pulgoza y la participación portuaria, que en este caso también tiene la familia Mate. Puloxa, puertos y logística y el control de los puertos central de San Antonio y Lirquén de Concepción. En total, 139 millones de dólares. El 71% es controlado a través de diversas sociedades por el grupo Mate. Vamos al área de comunicaciones, de telecomunicaciones, también donde tiene participación importante el grupo Mate. Controla a través de la sociedad Inversiones Almendral Sociedad Anónima, Entel. Ahí está. Entel tiene una valorización bursátil de 2.000 millones de dólares. En este caso, el grupo Mate controla un 18% de la participación de Entel, que está más disgregada. Y un brazo financiero, claro, como la gran mayoría de los grandes grupos económicos de Chile, como el grupo Yarur, por ejemplo, o el grupo Luxich, los Mate también tienen un banco. Vamos a ver de inmediato entonces cuál es el Vice Corp. Es el lado financiero, como tú bien decías, y que tiene también distintos filiales, Banco Vice, Vice Vida y también Vice Inversiones. La valorización es de 1.200 millones de dólares. El 96% de ello es controlado por el grupo Mate. Y finalmente tenemos la empresa industrial El Volcán, valorizada en 198 millones de dólares, proveedora de materiales para la construcción. Y el grupo Mate tiene el 46% de la propiedad. Vamos a ordenar esto para ver una valorización total. Ahí están entonces los principales brazos. El centro es la papelera, es el centro histórico, simbólico y también en términos económicos. Y a su alrededor entonces, Colbun, Vice Corp, con el Banco Vice, su participación en Entel, el Volcán en la parte industrial y Puloxa en la parte portuaria. Parte de la participación que tiene este importante grupo Mate. Así es. Pero esto es el poder económico. Pero decíamos Macarena que una de las características más importantes de este grupo es que no solamente tiene poder económico, ha sabido transformarlo en capital intelectual, simbólico, cultural. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo vamos a ver a través precisamente de dos organizaciones y que están en este lugar. Estamos hablando de la Sociedad de Instrucción Primaria, que fue fundada en el año 1856 y que es presidida por Patricia Mate Larraín y maneja una red importante en este caso de colegios particulares subvencionados. 17 colegios particulares subvencionados. Esa es la Sociedad de Instrucción Primaria. Y hay que decir algo de la CIP, porque probablemente muchos recuerdan como una cosa histórica el tema del método Mate, el silabario. Fue inventado precisamente, fue creado por Claudio Mate Pérez, tío bisabuelo de la familia, quien fue presidente de la CIP, fue el creador de este método en 1884. El famoso silabario Mate, con que generaciones de chilenos aprendieron a leer y escribir, es una de las creaciones de la familia Mate y estuvo en la base también de la formación de este servicio de instrucción pública. La Sociedad de Instrucción Primaria, Sociedad de Instrucción Primaria es el nombre entonces de esta red de colegios particulares subvencionados. 18.800 y algo niños estudian precisamente en estos establecimientos. Aparte del CIP está el CEP, Centro de Estudios Públicos, fundado en 1980. Desde el año 85, Eleodoro Mate es el presidente del CEP. Una estructura en la cual participan miembros de las principales familias empresariales, líderes ligados a la derecha y también importantes intelectuales del país, como su actual director, Harald Beyer. Vemos algunos de esos nombres. Roberto Angelini, del grupo Angelini. Sebastián Edwards. Jan Paul Luxich, del grupo Luxis. Salvador Zahid. Carlos Solari. Enrique Barro. Juan Claro. Ramiro Mendoza. Luis Enrique Yarul. José Salaket. Jorge Razuris. Juan Andrés Camus. Hay, por lo tanto, importantes intelectuales y también los líderes, las cabezas de los principales grupos económicos. Hace un par de años se creó una fundación CEP en la cual se puso una inversión muy, muy significativa. Y la principal inversión ahí es precisamente del mismo Eleodoro Mate, que por lo tanto no solamente es el presidente, también es el principal financiista. Bueno, reconozcamos, hay que recordar que CEP emite trimestralmente la reconocida encuesta y también la revista de estudios públicos. Un rol clave el que ha cumplido el centro de estudios públicos en la influencia en nuestra sociedad. Ha sido fundamental en muchas leyes. Por ejemplo, la actual ley de financiamiento electoral fue en buena medida creada por estudios del CEP. Y también ha sido un centro de encuentro. El presidente Ricardo Lagos fue constantemente al CEP, tuvo una relación muy estrecha con ellos, que le permitió generar confianza entre un presidente socialista y los grandes empresarios. Y eso se repitió en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y se repitió, y con mucha polémica, y eso lo vamos a ver acá, Maca, en los últimos días, con la visita de la presidenta Michelle Bachelet a la celebración de los 35 años del Centro de Estudios Públicos. Ocurrió el 8 de octubre y es una de las polémicas entonces que han rodeado en el último tiempo a este grupo. ¿Por qué la polémica? Bueno, porque vemos lo que ocurrió. La presidenta Bachelet, en medio de bromas, en medio de un ambiente muy distendido, se fotografió conversando con Eleodoro Mate y las demás autoridades del CEP. El punto era que Eleodoro Mate en este momento ya sabía el tema de la colusión del papel. Así lo reconoció él en la entrevista del domingo en El Mercurio. Lo sabía porque la empresa se había autodenunciado. Y por lo tanto, él sabía que en cualquier momento, no necesariamente tenía la fecha, pero sabía que en cualquier momento iba a aparecer este tema de la colusión. Pese a ello, se invitó a la presidenta, se le hizo aparecer en público junto a él y los demás empresarios y eso ha causado una tremenda molestia en el Palacio de la Moneda. El gobierno dice que no estaba informado, que no tenía idea que venía este tema de la Fiscalía Nacional Económica, pero quien sí lo sabía era Eleodoro Mate en el momento de esta reunión. Hay otras controversias, por cierto, de otro cariz completamente distinto. Una histórica que ha reflotado en los últimos años tiene que ver con la presunta involucración de ejecutivos de la CMPC en el caso de Derechos Humanos conocido como la Masacre de Laja. En septiembre de 1973, carabineros de la tenencia de Laja apresaron a 19 trabajadores de la papelera y de ferrocarriles que fueron asesinados. Desde el año 2011, cuando se rompió el pacto de silencio entre algunos involucrados, se han tomado declaraciones a trabajadores de la CMPC y los testimonios darían cuenta de la responsabilidad de personas de la empresa en el financiamiento y el encubrimiento de las muertes. El periodista Javier Rebolleo investigó la responsabilidad que tendrían personas ligadas a la CMPC, trabajadores, empleados de la CMPC, en los crímenes, en su libro A la Sombra de los Cuervos, un asunto que todavía está bajo investigación judicial y que ha reflotado con los testimonios en los últimos años. En un tono completamente distinto, otra polémica que ha involucrado más personalmente, en este caso a Eleodoro Mate, tiene que ver con el caso Caradima. La familia de Eleodoro Mate tenía una relación muy cercana con el sacerdote Caradima. De hecho, Pilar Capdevila, la esposa de Eleodoro Mate, que ha tenido tradicionalmente un muy bajo perfil, declaró en el año 2010 que James Hamilton, una de las víctimas de Caradima, era un gran actor, debería irse a Hollywood. Capdevila fue durante años parte de la misa diaria en la parroquia del Bosque. Mate pagó parte de la defensa del sacerdote y, en una gestión muy polémica, se reunió con el entonces fiscal nacional, Sabas Chaguán, para pedirle que acelerara la investigación. Chaguán dijo que la reunión no duró más que lo que dura una taza de café y Mate pidió luego disculpas por haberse reunido de esa manera con Chaguán para interceder en favor de Caradima. Además, la familia Mate también tenía un importante vínculo con el sacerdote John O'Reilly de los Legionarios de Cristo, quien luego, como sabemos, fue condenado por abusos sexuales contra una niña. Un vínculo cercano en que, de hecho, por ejemplo, Capdevila fue una de las firmantes de la carta en que más de mil personas, muchos de ellos importantes líderes económicos, pidieron o más bien expresaron su convicción acerca de la inocencia del sacerdote. Bien, pues, seguimos revisando qué tan importante es, Daniel, la fortuna que tiene el Grupo Mate y lo vamos a graficar de esta manera para que usted sepa el lugar que ocupan en nuestro país. Y para eso vamos a apoyarnos de esta gráfica para que nos dé cuenta, efectivamente, del nivel que ocupan en nuestro país la fortuna de los Mate. Este es el ranking de Forbes que hace cada año con los mayores multimillonarios del planeta. Entre los chilenos que aparecen en este ranking, el primer lugar en Chile lo tiene Iris von Bona, la viuda de Luxich, madre de la actual generación de los Luxich, que tiene una fortuna estimada en 13.500 millones de dólares. En segundo lugar lo ocupa Horst Pullman y alcanza los 4,4, y ahí los vamos a graficar. 4,4 miles de millones de dólares. Y en el tercer lugar aparecen los tres hermanos Mate. Forbes los pone todos en el mismo lugar y con la misma fortuna. Una estimación de 2,8 mil millones de dólares. Están empatados, por lo tanto, en ese tercer lugar, que en el ranking mundial corresponde al puesto 663. Ahí los vamos a poner a ellos. Y destacamos también ahí en el sexto lugar, tenemos aquí a los tres en este mismo lugar, al expresidente Sebastián Piñera. Y vamos a poner esta cifra que alcanza la fortuna que tiene entonces el expresidente y empresario Sebastián Piñera. Una gran fortuna que también ha tenido influencia política. Digamos que el grupo Mate, a diferencia de otros grupos importantes, no se ha visto involucrado en los escándalos por financiamiento ilegal de la política, como le ha pasado, por ejemplo, al grupo Angelini o a Ponce o al grupo Penta. En el caso de Mate no ha habido absolutamente ningún antecedente sobre financiamiento ilegal. Lo que sí tenemos son antecedentes sobre una gran capacidad para financiar legalmente la política por medio de este sistema de los aportes reservados. Y ahí podemos tener varios datos que hemos conseguido por medio de transparencia. Por ejemplo, que el grupo Mate tiene en total 36 empresas que aportan al financiamiento de la política o que han hecho aportes al financiamiento de la política. Ningún grupo empresarial en Chile tiene tal cantidad de empresas haciendo donaciones políticas a través de los aportes reservados como los tiene efectivamente el grupo Mate. Vamos a destacar, te parece, si le ponemos cifra, a lo que tú ya indicas, estamos hablando del aporte reservado a la política, aquel aporte que es legal. Ahí está, la CMPC alcanza los 2.560, así que tú me ayudas ahí con la escritura. Sí, aquí hay que aclarar que todas estas filiales de la CMPC, todas ellas realizan donaciones. Y, de acuerdo a lo que aparece en el informe de desarrollo sustentable de la propia CMPC, entre el 2004 y el 2013, todas estas empresas juntas, podemos decir que suman un total de 2.560 millones de pesos, repito, 2.560 millones de pesos de aportes a la política por vía de los aportes reservados de estas empresas. Una enorme cantidad, entonces, que pueden dar porque aportan a través de una multiplicidad de filiales, entre ellas está CMPC Tissue, precisamente la empresa involucrada en el caso de Colusión, también ha sido financiista de la política, tal como las demás filiales de la papelera. Y otro de los brazos empresariales del grupo MATE, ya lo veíamos en las gráficas anteriores, es Colbún, y a través de ahí, también, entonces, el financiamiento legal, a través del aporte reservado a las campañas políticas, si me ayudas también con la escritura, alcanza los 215 mil millones. En este caso, el dato es de CIPER, a través de la revisión de las actas notariales de las reuniones de directorio, pudo constatar que en un año, el año 2013, Colbún aprobó, entonces, por directorio, la donación de 215 millones de pesos. El caso de Colbún es solamente el dato de un año, el caso de la papelera son inversiones o aportes a la política desde el año 2004 en adelante. Pero vamos a seguir hablando de esta vinculación que hay entre el empresariado y la política, con este financiamiento permitido a través de los aportes reservados, y por eso nos vamos a apoyar ahora de la siguiente lámina. Y esto es porque aquí hay parte del brazo, ¿cierto?, económico, precisamente del Grupo Mate, y a través de estos años se les vamos a contar cuáles campañas o cuáles años han entregado finalmente aportes. ¿Te parece? Toda esta información conseguida a través de la ley de transparencia. En el caso de Volcán, la industrial ha sido la más consistente. Ha tenido aportes en todos estos años, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y 2013, con la entrega de donaciones políticas. En el Banco Vice ya veíamos el brazo financiero del grupo en el año 2005 y también el 2009, el 2012 y 2013, entonces ahí con aportes a la política. Y en el caso de Entel aparece con aportes a la política el 2005, el 2008 y también en la última campaña del año 2013. Todo esto por medio de aportes reservados. Lo que no sabemos es quiénes fueron los beneficiados por el dinero entregado por el Grupo Mate. Claro, el aporte reservado a la política. Escuchemos lo que dijo Eleodoro Mate porque él reconoció esto. En medio de los escándalos dijo, sí, hemos hecho donaciones, pero por medio de aportes legales, por aportes reservados. Esto es lo que dijo Eleodoro Mate. Hemos financiado, ¿no es cierto?, a candidatos a través del mecanismo que contempla la ley, que son los aportes reservados y están en nuestro reporte de desarrollo sostenible los montos. En ningún caso se han emitido situaciones como estas boletas. En ningún caso. Lo declaro categóricamente. En ningún caso. Y efectivamente, como decíamos, el Grupo Mate no se ha visto involucrado en casos de financiamiento irregular de la política, pero, como veíamos, eso no obstá que haya sido por la vía de los aportes reservados el grupo que ha tenido a más empresas y más consistentemente también a través de los años haciendo aportes y haciendo sentir, por lo tanto, su influencia económica en el mundo de la política. Tal como lo veíamos. Bien, pues Daniel, buenas noches. Muchas gracias, Macarena. Vamos a la pausa. Ya volvemos con entrevistas, con debates, con más conversación acerca de nuestro tema de hoy, El Poder de los Mate. Ya estamos de vuelta. El Poder de los Mate se llama a nuestro viaje al centro de la noticia de hoy. Un poder profundamente enraizado en la historia. Y vamos a conversar hoy con un historiador. El historiador de la Universidad Católica, Patricio Bernedo. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde viene el poder de los mate, en términos históricos? No surgen con un poder en el momento que se funda la papelera, que fue en 1920, pero sí tenían un poder social. Fundan la papelera Luis Mate Larraín, junto con otros parientes, en fin. Un proyecto pequeño en sus inicios. Incluso había una mini papelera del año 18. Pero sí tenían muchas relaciones sociales. Y en ese sentido también influencia, como buena familia tradicional, oligárquica. Y Luis Mate Larraín empieza a armar este proyecto de la papelera. Y rápidamente, por ejemplo, asume cargos importantes de la sociedad Fomento Fabril, en la SOFOFA. Entonces, desde esa perspectiva, incluso alcanzó a desempeñar también algunos cargos vinculados a la política. No alta política, pero sí algunos cargos vinculados a la política. Que en la práctica les permitieron a la familia ir estructurando una empresa que era muy necesaria en Chile. De hecho, en Chile no se fabricaba papel en grandes cantidades. Eran mínimas cantidades de papel de envolver, sobre todo. Y ellos proponen esta empresa, conocida como la papelera, para precisamente empezar a autoabastecer el mercado nacional con papel fabricado en Chile. Ahora, esta es una empresa que desde el principio tiene vínculos con el poder político. Tiene un rol muy relevante. Por ejemplo, Jorge Alessandri, que sería presidente de la República. Hay desde esos momentos ya una cierta identificación, ¿no? Sí, sí. De hecho, la familia Alessandri está dentro, no en una gran cantidad, pero dentro de los accionistas originales. Pero esa relación se construye más en los años 30. En los años 30, a fines de los 30, ahí es cuando empieza ya a adquirir un papel mucho más preponderante Jorge Alessandri. Pero yo te diría que la influencia tú la puedes percibir en el pleno inicio, en los años 20. ¿En qué sentido? Yo digo, Chile tenía aranceles, siempre tuvo aranceles relativamente altos, en alguna medida proteccionista, ya después de la Primera Guerra Mundial, empieza la primera reforma de arancelarias un poco más grandes que las que había en el 19. Y en el año 28, ya lleva 8 años funcionando esta empresa, la papelera, se le suben los aranceles a la importación del papel. Entonces, ahí tú tienes inmediatamente un primer acto de protección, claro, hacia la industria del papel como un todo, pero obviamente en donde el actor principal se fue constituyendo esta empresa. Y eso llevó a que finalmente la papelera pudiera empezar tempranamente a tener una posición dominante en el mercado del papel. Y desde esa base irse expandiendo a otras áreas, como el área forestal, el área cerradero, celulosa más tarde, en fin. Hoy estamos hablando de una colusión. ¿La papelera era una empresa acostumbrada a competir, a ir a una competencia abierta en un mercado? No, no. Yo te diría que la historia, la historia larga, hasta el año 73, incluso hasta el 76, podríamos decir, es una historia en donde la papelera va construyendo poder de mercado, va construyendo esta posición dominante que mencionaba, pero con un importante apoyo del Estado. O sea, apoyos en préstamos, por ejemplo, de la Corfo, préstamos de varios millones de dólares, que eran créditos blandos, entre otras cosas, esta protección arancelaria que recién mencionaba, toda una política que favoreció el crecimiento, o sea, la plantación y el crecimiento de grandes cantidades de hectáreas de pino. O sea, desde esa perspectiva no es una empresa que haya surgido en un ambiente de competencia, que era de esa manera está estructural, la economía nacional, por lo demás, hasta el 73. Ahora, pese a esta relación con el Estado, la papelera en un momento se convierte en el símbolo de la empresa privada en Chile, y hasta cierto punto en el símbolo de la resistencia de la empresa privada frente al gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo ocurre eso? Eso ocurrió, entre otras cosas, no es cierto, porque, bueno, estaba Jorge Alessandri, que es un elemento bastante importante, diría yo, muy representativo, era la abastecedora de papel para los periódicos, para los diarios. Entonces, en el conjunto del conflicto, ¿no es cierto?, que había entre la Unidad Popular y los partidos de oposición de la época, o sea, derecha y centro, en la práctica esto se enarboló como un símbolo de defensa de la libertad de prensa, en el contexto que el gobierno ya le había anunciado, o sea, directamente, Salvador Allende, cuando va después de la elección, se encuentra con Jorge Alessandri, se saludan, y le advierte a Allende Alessandri y le dice, voy a estatizar la papelera. O sea, ahí eso se sabía de antes, pero ahí como que lo formalizó en un ambiente de relativa informalidad, si tú quieres. O sea, no tenía para qué decirle eso, pero ahí hay una anécdota, ¿no es cierto?, que te refleja en lo que vino después. Ahora, el Grupo Mate no solamente es un grupo económico muy relevante en términos de la cantidad de empresas que tienen, su valorización bursátil, sino que han logrado crear también un poder más bien simbólico, algo que va más allá solamente del dinero. ¿Es distinto en ese sentido a otros grupos empresariales en Chile? Yo diría que sí, yo diría que es muy distinto. O sea, dado que es un grupo tradicional, a pesar de que no viene del siglo XIX en términos de su empresa, es un grupo que desde sus inicios tuvo una preocupación social para sus trabajadores muy relevante. Eso ellos mismos, en los distintos libros o publicaciones que hay acerca de la historia de la papelera, siempre eso se subraya, se destaca como una característica central de esta empresa. O sea, la responsabilidad que ellos asumieron, esta familia asumió, con sus trabajadores, con la formación de estos trabajadores, inicialmente con sacarlos de, o ayudar a sacarlos del alcoholismo, del analfabetismo, de todo tipo de enfermedades que había, en fin, de las habitaciones, o sea, todas las poblaciones que hay en Puente Alto alrededor de la papelera muestran eso. Entonces, ahí se fue construyendo un capital de credibilidad altísimo. Pero, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, eso se daba en el sentido que, o se podía dar, obviamente por una decisión, si tú quieres, familiar, pero por otro lado estaba el tema de, bueno, ¿cómo, de dónde salen las rentas? Y eso es una renta, la de la papelera, o rentas, porque son varios rubros los que cubren, que en la práctica aparecen, ¿no es cierto?, de una posición ayudada por el Estado, apoyada por el Estado, y en un mercado muy cerrado, digamos. No deja de ser paradójico en una empresa, la papelera, que terminó convertida en símbolo de la empresa privada, y además un grupo, el Grupo Mate, que termina siendo el principal financiista y el Eduardo Mate, el presidente del CEP, que también es el principal centro de estudios públicos, que tiene que ver precisamente con la libre competencia y el libre mercado. Exactamente. Es una mirada liberal, te fijas, una mirada liberal, por lo menos en lo económico, que es la que, obviamente, sustenta, como todo es público y sabido, ¿no es cierto?, el centro de estudios públicos. Y eso, ahí viene la pregunta, ¿no es cierto?, porque todo el mundo condena, pero yo encuentro que lo interesante acá es tratar de entender por qué, o sea, por lo menos a nivel de hipótesis. Y yo, por lo menos, la configuración del lugar que me dio Armando, apunta fundamentalmente a que esta empresa, históricamente, como dije hace un rato, no estuvo acostumbrada a competir. Tras el golpe, se le obliga a competir, tal como a la mayoría de las empresas, o a todas las empresas, prácticamente. El año 79 ya hay 10% parejo en arancel, digamos, de 10% de importación. Y ahí los mates se ven obligados, ¿no es cierto?, a la papelera, a entrar en competencia. E incluso el mismo Jorge Alessandri fue de los que más se opuso a que el tipo de cambio bajara, a que los aranceles bajaran y que la papelera tuviese que competir. O sea, él trató de hacer lobby, no le fue bien con las autoridades de la época de la dictadura, ¿no es cierto?, para que finalmente se le siguieran otorgando ciertos apoyos, digamos, a la papelera. Sin embargo, se mantuvieron algunos apoyos. Desde, no me acuerdo el año exacto, pero inmediatamente, al cabo de algunos años después del golpe, aparece un decreto que en la práctica apoya fuertemente la plantación de pinos. Sí, básicamente la plantación de pinos. El decreto de Julio Ponce cuando él era director de la Corfo en el año 64. Por ejemplo. Exactamente. Y eso es un apoyo también a esos grupos económicos que tenían inversiones, por ejemplo, el domate. Y eso los incentiva además a seguir comprando más bosques, ¿no es cierto?, y más aserradero, plantas de celulosa, etc. Finalmente, Patricio, en una mirada larga, en una mirada histórica, ¿qué tan grave o qué tan recuperable es el daño al prestigio de los mates? Mira, dado el prestigio, porque hay empresas que tienen un cierto prestigio, ¿verdad? Esta, en cambio, tenía un prestigio gigante, gigantesco, enorme. Entonces, en esa misma medida, la pérdida, ¿no es cierto?, es mucho mayor. Yo creo que van a tener que pasar probablemente... Bueno, todavía tenemos que conocer los detalles de la investigación, ¿no es cierto?, en fin, todo el proceso judicial. Pero, en definitiva, yo creo que eso va a ser un prestigio que va a costar mucho recuperar. Patricio Bernedo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniel. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Con un debate aquí en Viaje al Centro de la Noticia, nuestro tema de hoy, El Poder de los Mates. Y estamos de vuelta para el último bloque de nuestro programa Viaje al Centro de la Noticia, nuestro tema de hoy, El Poder de los Mates. Y vamos a tener, como siempre, una conversación, un diálogo, un debate, aquí en Viaje al Centro de la Noticia. Para ellos nos acompaña Lucas Palacios, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y Alfredo Jonant, sociólogo y cientista político de la UDP. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, hola. En primer lugar, ¿qué tan distinto es el poder de los mates al de otros grupos económicos? ¿Tiene un simbolismo, tiene una historia que es diferente? Tiene un simbolismo porque el apellido Mate se asocia a la vieja aristocracia local chilena del siglo XIX, a de las familias fundadoras, del Estado en forma y del Chile moderno. Pero además tiene connotaciones mucho más contemporáneas en el pasado reciente, este pasado cercano, porque se le asocia a la papelera, naturalmente, se le asocia a la unidad popular como ente opositor, se le asocia a golpismo, es decir, tiene connotaciones múltiples, pero también se le asocia al CEP moderno, al Centro de Estudios de Alta Calidad Intelectual, al lema del CEP que es soluciones privadas para los problemas públicos, vale decir, se le asocia a neoliberalismo, se asocia el apellido al ladrillo, el documento fundacional del modelo, es decir, las connotaciones son extraordinariamente diversas y profundas. Lucas. Más allá de las connotaciones, yo creo que lo que ha ocurrido acá con CMPC y la colusión es un acto anti-mercado y anti-capitalismo claro. Y quizás son prácticas que hace tiempo que se venían cometiendo, esto de concentración de mercado y abuso, y lo cual no significa que hay que corregirlas. El mercado es un sistema que ha traído mucha riqueza, empleo y desarrollo al mundo entero, pero eso no significa que no hay que corregirlo. Y esos abusos se pueden producir tanto en la empresa privada como en otras partes de nuestra sociedad. Por lo tanto, yo encuentro que es una muy mala noticia, por un lado, que todavía existan estas colusiones, que generan un desmedio económico muy grande a las familias y generan desconfianza en el mercado. Pero por otro lado, tenemos la institucionalidad como para poder identificar y corregir. ¿Casos puntuales o se cuestiona el modelo? Mira, no sabemos si es un caso puntual, pero yo creo que es una práctica que existe en todas partes del mundo de todo caso. Es una práctica difícil de detectar en todas partes, pero yo tengo la impresión de que aquí ha habido una evolución histórica reciente en la práctica colusiva. Y voy a explicar por qué a partir de un caso en el cual me tocó un poco investigar, más como académico que como otra cosa, con ocasión de la sanción al expresidente Piñera, antes de que fuese presidente, no por uso de información privilegiada, sino por no haber hecho uso del deber de abstención de una figura vecina, yo empecé a reflexionar acerca de qué significa coludirse. Y sucede que las élites de siempre, para esas élites, la colusión no se vivía ni se experimentaba como una práctica fraudulenta, ni menos como un crimen, sino que era la extensión natural de los estilos de vida. No olvidemos que hay un componente muy endógeno a los estilos de vida de las élites chilenas. Vienen de los mismos colegios, hay estrategias matrimoniales en donde las familias se unen y se unifican a través de la alianza matrimonial, en fin, ese tipo de cosas. Hay que tomarse muy en serio esto. Y bueno, la información sensible pasa por tomarse un trago juntos, participar de una misma fiesta juntos, y en donde no existe conciencia, o no existía, aquí empecé a hablar al pasado, no existía conciencia de que esto era realmente un crimen. Pues bien, yo creo que esa práctica, tengo la impresión, que cambió justamente en el contexto del caso Piñera, y de hecho, tanto es así, que esta gente ya empezó a botar los computadores en el canal San Carlos, en donde había ya conciencia de que se estaba cometiendo un ilícito. Yo creo que Piñera no tiene nada que ver con este caso, así que yo no lo traería con la acción para nada. No, 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 lo uso como el momento. Y de hecho, yo quiero recordar que Piñera, la semana pasada, dijo que aquí hacían falta multas que sean ejemplificadoras, y reponer la pena de cárcel, que Ricardo Lago, recordemos al expresidente, la retiró. Entonces yo creo que aquí tienen que haber, lo que no puede ocurrir, es que la autodenuncia, que es necesaria, lo dijo el fiscal nacional económico, que la autodenuncia, porque nos permite conocer estos casos y resolverlos, no puede llegar a ser un buen negocio, que es lo que estamos viendo, que las multas son a veces inexistentes, para el que se autodenuncia, el que hace uso de la delación compensada. Así como tampoco lo que hemos visto en otros casos, las multas a veces son muy bajas y no son ejemplificadoras, como hemos visto en otras sociedades en que el mercado está más desarrollado, está mejor blindado, como puede ser por ejemplo Estados Unidos. Aquí Lucas, el Centro de Estudios Públicos es por lejos el instituto de pensamiento más importante de Chile, lo ha sido durante muchos años, ha tenido un rol muy relevante en la legislación, en una serie de asuntos que han pasado en Chile en los últimos años. ¿Queda cuestionado cuando su presidente y además su principal financista, el Eudoromate, queda en un centro de un escándalo que precisamente tiene que ver con la libre competencia y el libre mercado? Yo creo que tú lo dijiste, el CEP, Centro de Estudios Públicos, es un gran centro de estudios que tenemos en Chile y ha hecho mucho bien, hay grandes investigadores, quizás la crema innata de investigación que tenemos en Chile está ahí, y yo creo que para nada se ve afectado en lo que es su quehacer. Ahora, hay que ver lo que hace el Eudoromate si es que se sale o se mantiene en la presidencia y eso tendrá que ser una decisión que tendrá que tomarse pronto, porque pronto la SOFOFA acaba de suspender su participación de esa sociedad, de la pabellera, de ese MPC. Por lo tanto, aquí el Eudoromate y el grupo tienen algo muy complejo que resolver, independiente de si estaban o no en conocimiento de la colusión, que es algo que tiene que revisar la justicia, hay un tema de imagen que ellos tienen que resolver y el Eudoromate siempre ha sabido tomar decisiones correctas en ese sentido, espero que ahora también lo haga. Sí, antes de responder a la pregunta, permíteme precisar esto del presidente Piñera, no tiene nada que ver Piñera en esto, lo que pasa es que en ese momento yo creo que no estoy bromeando en esto, es decir, en ese momento se abre este tema, no porque Piñera haya tenido algo que ver, no tenía nada que ver, de hecho, él fue sancionado, fue una sanción administrativa la que tuvo ningún otro tipo de connotación, en ese momento se pone, y de hecho, se provoca investigación universitaria sobre cómo circula la información en la élite, eso es todo lo que estoy diciendo, es decir, es un episodio del cual Piñera es parte involuntaria desde ese punto de vista, es que en ese momento se abre el tema. Yo quiero comentar algo, fíjate que en estos días yo he visto mucha molestia en la gente en quienes defendemos al mercado como un sistema de desarrollo de riqueza, y desde el gobierno del presidente Piñera hemos visto un fortalecimiento de aquella institucionalidad que revisa y corrige el mercado, yo creo que aquí la derecha es la que está más interesada en corregir esto y en condenar cuando existen colusión y abuso en el mercado. Quisiera dejarlo claro. No, para ser completamente preciso en el argumento, yo creo que es buena parte, es toda la clase política la que está interesada porque hasta prueba de lo contrario, conozco poco parlamentario que esté interesado en provocar una revolución a propósito de este caso, es decir, el mercado es un fenómeno o es una situación de intercambio a gran escala que incluso se observa en otros países no necesariamente de corte neoliberal como el chileno. Convengamos que están interesados ahora bajo presión porque los mismos parlamentarios fueron los que eliminaron el delito de colusión en la época del presidente Lagos y luego pese al escándalo de las farmacias cuando se presentaron proyectos digamos siete años y no se ha hecho nada así que están interesados ahora digamos que hay una presión pública que hay que mantener. Estábamos hablando del CEP ¿qué tan afectado se ve el CEP y qué va a pasar con él? Es difícil saberlo porque el CEP efectivamente es una gran marca asociada a excelente investigación en políticas públicas no otras cosas en todo caso no es investigación fundamental es sobre todo en el ámbito de políticas públicas era un lugar además en donde incluso en dictadura se generaron articulaciones entre oposición y sectores moderados del régimen y en este caso la marca es por primera vez severamente dañada desgraciadamente es así dado que en el aporte del financiamiento del CEP una parte muy sustancial viene del grupo mate y por lo tanto de la papelera y en donde el presidente del directorio entiendo del CEP se puede saber lo que haya cambiado es mate el de la papelera por lo tanto va a ser difícil establecer distancia entre el CEP y la CMPC pero ya Harald Bayer de manera un poco tibia un poco más categórico fue Lucas Sierra dos investigadores de excelente calidad han intentado tomar distancia del problema pero el problema está puesto colocado es inevitable Ahora hace muy poco precisamente en los 35 años del CEP es recibida la presidenta Bachelet va al centro de estudios públicos Eleodoro Mate aparece en público con ella aparecen conversando riendo se presentan entre los medios de comunicación luego el propio Mate su discurso se publica en el diario El Mercurio ¿cómo se entiende que haya ocurrido eso si él ya sabía que venía esto? Yo creo que es una desinteligencia comunicacional por lo menos porque uno se pregunta hasta qué nivel están por último involucrados los dueños dentro de sus empresas y que en esas empresas exista la ética apropiada recordemos que el mercado funciona con ciertas leyes pero también existe una conducta necesaria así como en toda relación de intercambio que tuviese una conducta ética para que funcione de forma correcta yo lo veo que es complicado una desinteligencia comunicacional muy grande así lo veo yo Es decir yo franca carezco de palabras para calificar la situación es de verdad una situación inverosímil en donde resulta difícil creer que en el momento en que tiene lugar esa reunión en el CEP con la crema innata del empresariado lo mejor de los analistas de la política y de la economía y la presidenta de Chile en el lugar es difícil de creer que no hayan sabido en ese momento por lo tanto no se entiende definitivamente no se entiende lo que a mí me suena más que una desinteligencia creo que es un acto no se me ocurre otra palabra sé que va a sonar mal a esta altura mala suerte a mí me parece un acto de ordinariedad cívica pero sin nombre yo nunca había visto una cosa así nunca nunca ¿una encerrona la presidenta? no creo no creo porque no entendería el significado me cuesta descifrarlo creo que es un acto es algo así como un lapsus lingüe si uno usara una categoría psicoanalítica en donde intentó mostrar superioridad natural de la élite frente a una presidenta y no logró percibir lo que realmente estaba en juego en la situación ahora nosotros en Chile nos hemos acostumbrado este último tiempo porque ha habido casos en la política en el mundo empresarial y nos hemos ido acostumbrando a generar un pequeño juicio previo cada uno de nosotros tiene un pequeño juececito yo creo que hay que esperar que la justicia defina y darle la oportunidad a Eleodoro Mate que se defienda también porque a lo mejor a lo mejor no tenía idea de lo que estaba pasando lo que sí sabía es que habían avanzado hacia una relación compensada y por eso que me parece que no se entiende comunicacionalmente porque es contradictorio está bien pero francamente en esto creo que ya hay suficiente unanimidad como para pensar de que es inverosímil el cuento de hadas que ha contado Mate es decir ha habido gente de derecha incluso de extrema derecha que ha condenado brutalmente lo que ocurrió por las razones que tú misma me indicabas y de todas las razones en Estados Unidos esto es un crimen esto es cárcel en Estados Unidos porque esta es una práctica no solamente antimercado sino que va al corazón del funcionamiento del capitalismo y hasta pruebas de lo contrario vivimos en un sistema capitalista que uno quisiera que se corrigiera bueno por supuesto pero estas prácticas son inaceptables desde todo punto de vista por moros y cristianos y además que es más cuando se trata de un producto de primera necesidad que todos los chilenos es una práctica antisocial ¿cierto? absolutamente porque no hay mejor digamos política social hay que un mercado competitivo en este tipo de productos funcione como corresponde bueno de hecho ese aspecto es muy importante porque aquí de verdad creo que aquí hay una dimensión de clase social casi antipopular en estas prácticas porque los casos más bullados han afectado a mundo popular nada más usado que el papel higiénico bueno es cierto que se usa universal pero el mundo popular es de las pocas cosas que puede usar de manera común con otros grupos sociales el caso farmacia afecta fundamentalmente a los grupos de menores recursos y el caso de la polar también tuvo una el público natural de la polar no era el grupo social medio y medio alto es otro grupo por lo tanto de verdad aquí hay un atentado todos usamos el papel higiénico de forma similar no 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 pero cuando digo lo que digo oye yo quiero decir una cosa una cosa política fíjate que ahora estaba pensando que ha pasado en el congreso bueno y vemos que durante estos días a propósito probablemente el tema de la corrupción y la situación de la salud en Chile sale no es algo extraño que salga un alcalde comunista como Jaue proponiendo una farmacia municipal entonces uno lo ve como un oportunismo por la situación y uno se pregunta lo siguiente independiente de la necesidad que yo comparto que los remedios son caros en Chile ya hay que ver que está pasando ahí a lo mejor habría que investigar que está ocurriendo pero si es que finalmente los municipios empiezan a generar librerías municipales porque son más baratos los libros empiezan a generar no sé lavanderías panaderías municipales es la mejor solución yo me pregunto ¿esa farmacia va a pagar impuestos? ¿quién la va a proveer Cenabast que hace 5 años atrás hubo que empezar a disminuir su acción de distribución por el déficit de 200 millones de dólares que tenía? entonces ahí también estamos viendo una cosa media política es decir esto le hace bastante daño políticamente lo que estamos viendo la colusión al sistema de mercado entonces ahí es donde es importante poder defenderlo y poder relevar lo positivo que tiene yo creo que está festinando definitivamente el tema porque yo ya sabía de esta farmacia popular hace más de un mes porque esto se viene gestando desde hace mucho antes era una idea que estaba circulando incluso en espacios ligados al mundo de las políticas públicas porque es una idea que llamó profundamente la atención muy tempranamente por lo tanto yo no veo ninguna relación de oportunidad ni de oportunismo en esto tanto es así que hoy día la alcaldesa de Viña del Mar la Virgina Reginato va a hacer algo muy parecido por lo tanto creo que la discusión no va por ese lado lo que sucede es que el caso farmacia perdón el caso de la farmacia popular esta idea que tiene el alcalde Jago en Recoleta pone un poco al desnudo los límites de un sistema de mercado en donde el precio de los remedios es escasamente regulado produce severos daños sociales en los grupos más pobres en fin ese tipo de cosas razón por la cual el alcalde Jago juntó a 130 alcaldes hace algunos días atrás y todos están muy interesados por la idea a mí también me gustaría entender ya a nivel de ingeniería de detalles cómo se financia y cómo opera la mecánica pero de que la idea es atractiva lo es el último año y medio o este gobierno para decirlo mejor ha estado muy marcado por el gallito entre la moneda y el empresariado ha sido una pugna constante en lo cual el empresariado parecía haber ganado lugares en los últimos meses en las disputas sobre la reforma tributaria primero reforma laboral reforma constitucional etcétera ¿cambia esto el escenario de poder? ¿se debilita el poder del empresariado en las discusiones que vienen? yo creo que yo creo que las discusiones que ha planteado el empresariado tienen que ver con una sustentabilidad del sistema general yo creo que son ambos necesarios el estado y el mercado así es como han han sido desarrollados casi todas las sociedades más modernas yo creo que cuando yo planteaba lo del tema este de la farmacia popular porque hubo yo creo que el oportunismo hubo en el hecho de ir al congreso de darle cabida de plantear el sistema como una falencia fuerte del mercado y que por lo tanto tiene que ser reemplazado con más estado yo creo que lo que han buscado los grupos empresariales es que se siga manteniendo un equilibrio ellos no han planteado un estado más chico sino que un estado que sea eficiente que puede ser fuerte en algunos aspectos y no tan grande en otros aspectos para que exista una comunión entre estado y mercado yo creo que eso es lo que estamos buscando en Chile ¿afecta la relación de poder entre el gobierno y grandes empresarios? definitivamente sí cuando soy incapaz de decir durante cuánto tiempo no creo que vaya a ser una situación permanente en algún momento dado el empresario va a recuperar parte de su prestigio y de su poder perdido pero en el corto y eventualmente en el mediano plazo sí, pierde fuerte capacidad de incidencia no tengo ninguna duda de eso Alfredo Yonant Lucas Palacios muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viajar Central Gracias a ustedes también y nos acompañan la próxima semana en un nuevo viaje aquí en CNN Chile que tengan muy buenas noches y nos vemos